Hola, ¿qué tal? Y en cuanto me oído ya lo ves Sin más, ni más Me das un beso y después te vas Y nos dejamos la piel una vez y otra vez Sin saber el porqué de este juego Nos dejamos la piel una vez y otra vez Me pregunto por qué siempre pierdo Y llorando bajo la lluvia Llorando bajo la lluvia Estoy yo Por uno o por otro siempre estamos igual Tú quieres la arena y yo prefiero las olas del mar Y así tenemos otro día más ¿Qué más nos da? Si al fin juntos no estamos tan mal Y nos dejamos la piel una vez y otra vez Sin saber el porqué de este juego Y nos dejamos la piel una vez y otra vez Me pregunto por qué siempre pierdo Y llorando bajo la lluvia Llorando bajo la lluvia Estoy yo 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 Y nos dejamos la piel una vez y otra vez Y nos dejamos la piel una vez y otra vez Sin saber el porqué de este juego Y nos dejamos la piel una vez y otra vez Me pregunto por qué siempre pierdo Y nos dejamos la piel una vez y otra vez Sin saber el porqué de este juego Y nos dejamos la piel una vez y otra vez Me pregunto por qué siempre pierdo Y llorando bajo la lluvia Llorando bajo la lluvia Estoy yo Estoy yo